Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro videito más Hoy estamos en uno versus uno, primer combate del día de hoy Una RAM modo fuerza, el cual está bastante tranquilito Colocando sus trampitas por el campo y yo tipo Bueno, a ver, si no venís tengo que ir yo Y si voy yo me voy a comer unas trampas de la concha de tu hermana Así que blindaje, pastiscafo, nos va a hacer aguantar bastante Veamos que onda Acá me como un par de trampitas, no pasa absolutamente nada Otra vez blindaje, la pastiscafo evolucionada y más escuditos para mí El flaco que se hace en B, por fin, lo intento encontrar pero como siempre malazo total, no hay suerte Acá el señor está viendo qué hacer, coloca sus venenos Le coloca un clon, el cual siempre rompe las bolas, que te placa, que está acá estorbando el ángulo Cosas varias, ¿no? La pastiscafo con las trampitas se me está muriendo Y yo tipo, bueno, a ver, si se me muere se me van los escudos Y no quiero eso, el flaco, si no me mete incurables con caraduras, la tiene bastante complicada Porque cuando se haga visible me lo voy a agarchar Otra pastiscafo, la evoluciono, el flaco que se hace por fin visible Acá coloca sus trampitas, no sé qué carajo hace acá alejarme Pero acá bastante fácil que con una sana sonar, ya lo tengo en línea de visión Pastiscafo, que se está muriendo otra vez Pero bueno El SRAM, pobrecito, tiene tapado el paso Así que no puede hacer mucho Mata la zanahoria Pero yo tengo los PMs justos para hacer lo siguiente Le metemos un arcazo de 900 Un sonar, un tridente de 600 Y la arpo unos 700 De reyes Pocos turnos que el flaco estuvo visible, llámelo garche, literal Acá lo hace bastante mal Porque me deja el clon bastante regalado para rezar con marea Y tenerle ángulo y así pegarle otra vez Aunque el flaco otra vez que se hace invi Y apenas me tocó O sea, tengo incurables, sí, pero apenas me hizo daño Si se podría decir así Acá intento buscar No hay suerte Se está alejando Como un campeón Que no se note ahí Sus trampitas Otra Pastiscafo Aspiración Blindaje Lo intento buscar A ver si hay suerte Pero bueno Más o menos Ahí vamos poco a poco Más venenos El flaco Bueno, por suerte no se alejó tanto Acá calculo A ver si estaba por esa zona A ver si hay suerte Pero la puta trampa de inmovilización Me dejó con Menos 3 pm De risas El señor otra vez que me mete un clon Jugada malísima Porque soy un steamer Un steamer placarlo Complicadísimo Pero bueno Por suerte acá Con sonar Lo rematamos bastante fácil Me gustó el combate Aunque un poco Tardado Pero bueno Siguiente combate Contra un timador de inteligencia Que este flaco Me conoce Así que le mando Un gran saludito Hace tiempo No peleaba contra un tima En uno versus uno Usando un set de daños Porque en beta Solo usaba set De empujes Para practicar Así que veamos Cómo estamos Eso sí Malazos No Lo siguiente Estos 6 o 7 combates De hoy Son los primeros combates Que hice Luego de la actualización O sea No hice más Sino que estos Y ya está De risas El flaco acá Por suerte Le maté la bomba Aunque acá Hace Una jugada rara Que es usar Juerreta Medio raro Alejarse Se tapó ángulos Sí Pero no sé Medio raro Le mato Dos bombas Para que no moleste Por si las moscas No mejor asegurar Que lamentar Llegaba Sí Pero me quedaba Muy expuesto Acá me coloca Un timabot Tira timadura Otro desperdicio más Yo con esa timadura No sé Medio raro Usaba el timabot Para moverme Y ya está Tengo las bombas Muy cerca Así que intento Matar una Me acerco La batizca Para que me dé Un poco de escudo Si me quiere meter Se tenga que acercar Tanto Para meter Esa patada Por suerte No me pudo quitar El marfilante Así que El daño Como que Se reduce Bomba ambulante Otro desperdicio más Porque la uso Para tapar ángulo Entre comillas Le meto Le meto bordaje En un resacón A la bomba Para que le cueste Un poquito más Meterme en combo Y cositas varias Aunque muy fácil Que la tiene ahí El flaco está Tocadísimo Pero muy 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 tocado Acá me mete Arcazo Me mete en combo Toda la tontería Meto un abordaje Una marea Una liberación Y para tu casa Señor tima Ok Se nota que hace tiempo No juego con timas Pero bueno Siguiente combate Contra otro tima más Para practicar Poco a poco Ok Este flaco No es de inte Es de suerte Así que las incurables Y cositas varias Están Está usando la variante De imantación Si no estoy mal La que da Escuditos Le mato la bomba De tierra Para que no se bostee O cosas varias Se acerca bastante bien Ese no sé Cual es la variante Mete una bomba ambulante Y ya me armó combo Encima De suerte Retiro PA Así que va a romper Mucho las bolas Yo dije Bueno a ver No te llego A pegar cómodamente Así que directamente Mato la bomba Me doy blindaje Y me alejo Tengo bogeado los PA Tengo 8 Pero en realidad Acá tengo que tener 11 El flaco me atrae Se está recalando muchísimo O sea Piensa que no lo puedo Bajar de vida Aunque me quite PA Te puedo dejar muy tonto Como en este momento Le metí un abordaje De 1100 O sea Me lo acabo de culear Literal La arpo que le pega Lo tengo Menos de la mitad de la vida Un turno Que me costó hacer eso Más o menos El flaco acá Que usa Una jugarreta rara Que tima bot Para meterme en combo Me quita más PA Lo pude haber matado Pero no No lo había visto la vida Y aparte El crítico que no sale Y bueno Puta vida Tete No se muere Y yo dije A ver A ver A ver Usó tima bot Usó tima dura Tiene una bomba Allá atrás No tiene otra bomba Para colocar Ok Hay posibilidad De que pueda ganarles O que él me mate Sí Así que por las dudas Le mato las dos bombas Que están cerca de mí El flaco Bueno Con menos de 300 de vida Más o menos Está aguantando Acá viene Bastante contento Está calculando Sus PA Sus PM Pero se le pasa el turno No puede hacer jugarreta Aunque creo que no tenía Aunque creo que no tenía Y por suerte Lo remato Siguiente combate Contra un Sobal Apapapá Cosas que comentar Los Sobal están Muy muchetados O sea Que hijos de puta que son Que atrevimiento La gente Que te pega una banda Voy de daños Por empuje Porque ya tengo Mentalmente Que hay muchos Sobal De daño crítico Así que No me la quería jugar Si va multi O sea De daños Estaba muy limitado Porque si me placaba Jodía Lo que más hace Esa máscara A mi parecer Es romper las bolas Placando Porque el daño Que me reduce O sea La fracción esa No me molesta mucho Al ir de empujes Pero Me placa Acá el flaco Me intenta matar La tactiquilla Me dice que tiene la espada Como en noventa y pico por ciento Y yo tipo Bueno Y que querés que le haga Cosas de Ankama Acá con la tactiquilla Le pego unos ochocientos y pico Le pego bastante bien El flaco viene cuerpo a cuerpo Tiene la puta desangradora La cual Me acaba de Coger Pero me pegó una banda Pero al tener un poco de resi Cuerpo a cuerpo Aguanto Acá Aprovecho Que la tactiquilla Está bien colocada La arpo Con una recursividad Al flaco Lo acabo de dejar Menos de la mitad De la vida Pero No es suficiente Es un sobal De críticos Así que El daño que tiene Es bastante bueno Por lo cual Se puede curar bastante Acá Lo alejo Lo máximo que puedo No quiero que se acerque Porque si me agarra Dos turnos seguidos Estoy muerto Coloca Otra máscara Yo dije Bueno Va a venir Así que Una tactiquilla La tengo que evolucionar Porque es mi última Salvación Se podría decir Aunque acá viene el flaco Bastante contento Me placa Meto un arpo Un sonar Para desplacarme Me doy Alba rama Con la arpo Por si las moscas Con la tactiquilla Aparte De pegarle Me alejo Menos mal Porque si no Me mataba Acá me llevo Al arpo Para arriba Con la variante De Coraza Salina Que está bastante cheto Aparte de torretas Puedes salvar a tus compañeros Me encanta ese hechizo Antes creo que no se podía Por eso no lo usaba Pero está bastante bien Acá aprovecho al arpo Le meto Un sonar Un poco de mal Usa el empuje Para después Por si las moscas Me alejo lo máximo que puedo La guardiana que me cura Con blindaje Si estoy aguantando bastante Acá que otra vez Si da escuditos Aunque Flaco tenga Poca vida base Con el tema de los escudos Y la máscara aguanta bastante Ahí está el tema Son inmortales Acá Bueno lo alejo Intento estar a distancia de él Porque como tiene la desangradora Me puede hacer mucho daño En un turno Acá me pego unos 1500 más o menos Yo aprovecho el arpo Un torropedo Una recursividad Me desplaco de la máscara Eso no lo sabía Que al desplacarme Daba escudos Eso no sé Si es un hechizo Del sobal O de la máscara No sé Pero eso no lo sabía Es nuevo La puta máscara Que sigue Placándome Sigue rompiendo las bolas Acá dije A ver Si traigo la guardiana Me quiero curar Pero es lo mismo Porque la Tactiquilla La va a empujar Así que es el pedo Acá el flaco Que se acerca Como si nada O sea Tiene una movilidad Buenísima Salvo un poco A la Tactiquilla Con blindaje La muevo Para de paso Alejarlo Y alejarme Fue una jugada De último momento Porque yo sabía Que la iba a matar Como pueden ver Una desangradora Y la mató literal Acá dije Bueno Se acerca Parte importante Del combate Le doy blindaje A la guardiana Le pongo Malus de empuje El flaco Me mete Un desangradora No me llega A matar La torreta Pero se pone Cerca de la pared Y ya está Acá Mi turno Toma Toma Para tu casa Señor Sobal Espero Que te haya Encantado Hijo de toda Tu fruta Madre Me tenían las bolas Por el suelo Literalmente Pero por fin Lo maté Menos mal Siguiente combate Contra un ocra Pero vaya Pacha Pacha Hace mucho tiempo No vemos un ocra En este canal Al último que Que le jugué Uno versus uno Terminó muriendo Como todos los putos ocras En uno versus uno Pobrecito Este flaco Daño crítico Adivinen cuántas Resis críticas Me puse 370 Soy un hijo de puta Puede ser Pero 370 Resis críticas Es para que el flaco Se meta un tiro En las bolas Literal Acá el flaco Saca mucho crítico Acá que me pega 53 Explosiva de 200 Y pico No me pega una garcha Encima Me doy escudos Menos Me va a pegar Y aparte Me di cuenta Que puedo llegar Hasta 450 Y pico De resis críticas Soy un atrevido Total Pero no Creo que no usaré Tantas resis críticas Porque no quiero ser Tan hijo de mil Pero la idea Capaz que un día De esto lo haga Ok El flaco La tiene bastante complicada Con los escudos Que me doy Con la arco Que le puse Corazalina recién Para que no se me escape Acá que directamente Se regala Bueno Las risas Pobrecito Acá que se remata Y otro ocra Para la colección De sufrimientos Para ellos Es que este set Es muy hijo de mil Pobrecito Bueno Siguiente combate Contra un esrante Ají Los de Ají Son los que más joden A mi parecer Por el tema De los venenos Que pegan muy bien Y encima No se hacen visibles Así que toca Toca regalarse Porque soy un pajero Pero toca pegarle también Acá que se acerca Este si la hace bien Que es meterme Incurables No aprendan de él Por favor Me mete incurables Me placa Acá guardiana Aspiración Sonar Arcazo Bueno Le hago bastante daño En un turno Pero se hace Invy Y aparte Ya tengo colocados Los incurables Cosa que Me molesta muchísimo Porque a la hora De intentar Escapar de los venenos No importa Cada veneno Es cada incurable Que me está metiendo Encima por turno Son bastantes incurables Aunque no parezca Intento Encontrar Encontrarlo A ver que pasa ¿No? Que onda Es que recordar Este puto combate Te da un asco O sea Por el final No más Pero bueno Acá me estoy alberrama Por si las moscas Más blindaje Lo intento buscar A ver si hay Un poco de suerte Yo dije A ver Este flaco capaz Que termina cerca De la sana O algo Pero no Acá que se queda expuesto Menos mal que no se fue Le pongo Todo el amor posible A los daños Pero no Es suficiente Ya estoy a 3400 De vida máxima El flaco está A 3300 Tiene vida todavía Acá me mete Estafa Me placa Aunque con aspiración Me desplaco bastante fácil Le meto un sonar Había una puta repulsiva Ahí O sea ¿Qué carajo ha sido Una puta repulsiva Ahí abajo? O sea Chupame la verga Me quería esconder más lejos Pero no pude Arcazo sonar Lo tengo a 1019 Ok Lo tengo a 1019 de vida Pero otra vez Que se hace Invi Tengo muchas incurables Tengo demasiadas incurables Acá lo intento buscar Fue mi peor Error Pero por suerte Lo encuentro Porque dije A ver Este flaco termina en la sana Y lo encontré Ahora si Viene el peor error Que es Quedarme cerca O sea Quedarme expuesto Quedarme regalado Para él Yo dije Bueno no me mata Me doy excuse y ya está Pero no Está cuerpo a cuerpo Me mete un hachazo Dos estafas Con veneno Me mata Tuviste Un culo bárbaro Porque te rompió el orto Si Si me daba Un poco de vida Con la guardiana Pero son errores Que se aprenden Siempre Primer combate Que pierdo Desde que se actualizó Pasamos al siguiente Que es contra Otro SRAM Que este también Es de Agil Qué asco El flaco Bueno Yo dije No me voy a acercar Así que acércate vos Aunque tengan dos PM Yo malazo No voy a encontrarlos Ni en pedo Acá lo intento buscar Pero no hay suerte Así que me meto un tiro A las bolas Y pasamos turno A esto le queda Muy poco tiempo Espero Que les haya gustado Suscríbete al canal Si quieres ver Más videos así Comenta ¿Qué te pareció? Coméntame ¿Qué otra sugerencia Pareciente Pideíto? Recuerda Comentar Alguna tontería Lo que tú quieras Pronto Voy a subir Los coliseos Uno versus uno Con el shopu Así que espérenlo Con ansias Nada más Gracias por ver El video hasta el final Gracias por montarme Un día más Y espero que este pideíto Llegue a más de 100 likes Por favor Por favor Gracias por ver Gracias por ver